La vida es vana, todo se acaba y solo Dios La vida es vana Y solo Dios hace al hombre feliz Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús Conviértete a Él, conviértete a Él Conviértete a Cristo y salvo serás Conviértete a Él Conviértete a Él Conviértete a Cristo y salvo serás Oh, ríndete a Él Ríndete a Cristo Jesús Salvo serás Oh, ríndete a Él Oh, ríndete a Él Oh, ríndete a Él Hoy salvo serás Conviértete a Él Conviértete a Él Conviértete a Él Conviértete a Cristo y salvo serás Amén, Señor Jesús Gloria a Dios Vamos a otra cosa ¿Cuántos escuchan el programa La Voz de Salvación? Levante su mano Aleluya Bendito sea Dios Está escuchando la radio, sí Este, escuche el programa La Voz de Salvación Por la cadena de Radiovisión 800 de la amplitud modulada Amén Aleluya Escuchen Si usted no está escuchando Cómprese una radio Más un radio pequeñito Para que usted Escuche el programa La Voz de Salvación Aleluya ¿Quién vive? Vivo En la noche, por ejemplo Prenda su radio ahí Y escuche Hasta la hora que se duerme Te despiertas Escuchas Sigue escuchando Aleluya ¿Quién vive? Vivo En tu trabajo Escuchando el programa La Voz de Salvación Y usted está preocupado Por las cosas de Dios Y Dios va a estar con usted Y en todo lo que usted haga Dios le va a bendecir La radio sale Gracias a Dios Gracias a los hermanos Hermanas Que apoyan con sus ofrendas Cada culto Cada campaña Pedimos las ofrendas Porque Dios dejó establecido En su palabra Ya En su palabra Y Entonces hablamos De ofrenda Porque eso nos enseña La palabra de Dios Y con eso se Hace la obra de Dios Este local Se ha construido Con diezmo y Ofrenda Y al costado Tenemos la antena La cadena de la división Con diezmo y ofrenda Se está construyendo Ahora locales En diferentes lugares Con que Con el diezmo Y la Ofrenda Me está escuchando Pero La ofrenda Es voluntariamente No se obliga a nadie Las cosas de Dios Se hace por fe Y en una forma Voluntaria Y usted ofrenda Conforme proponga En su corazón Conforme Dios Le haga sentir Está escuchando ¿No? Aleluya Entonces voy a pedir La ofrenda Si usted tiene Pasa aquí adelante Si no tiene Tranquilo La oración Por los enfermos Es gratuita Y sin acepción De Personas Y yo voy a orar Por usted Mas ya no traigas nada Mas ya no No des ofrenda Voy a orar por usted Porque la ofrenda No es para que te sanes La ofrenda Es porque usted Ama a Dios Me entiende Usted dice Dios es mi padre Y usted como hijo Honra a Dios Con sus Ofrendas ¿Quién vive? A su nombre Y así son las cosas Ya Hay gente que habla Mal de la ofrenda Aleluya Dice Allí te vas Para que el pastor Te saque la plata Dice Bendito sea Dios Sí Un día estaba Por ahí Con el alcalde Estaba Con el teniente Gobernador Estaba por ahí Con el gerente De Gloria al señor De las combes Y otras personas Más Y uno Comenzó A hablar mal De la iglesia Hay pastor Dice Toda la gente Que lleva Se va y Lleva plata Para el pastor Me dice Y si no lleva Plata Ustedes no lo dejan De entrar Dígame Pero que lleven Unos dos mil Tres mil Ahí si le dicen Bienvenido Yo todavía lo dejaba Hablar Le dejaba ahí Y quien era esa persona Que hablaba así Una persona De otra iglesia Gloria al señor Y después dijo Ladrones Pobre gente Que le roban Su plata Ya Y entonces le digo Que Ladrones Hermano Dice Le sacan su plata La pobre gente Y lo digo Usted sabe bien Que el pastor Roba No pues así Dicen Así me han contado Alabado sea Dios Que vive Y le digo Y usted es Autoridad Y si sabes Le digo Que el pastor Está robando Usted como autoridad Que cosa ha hecho Ya investigó Gloria a Jesús Porque no se va A intervenir A ver A ver Si es verdad Pues sancionarlo Para que roban Pero si usted Siendo autoridad Y no hace nada Usted también Es otro ladrón Usted es un cómplice Porque si usted Es autoridad Yo le apuesto Para que Haga justicia Pues me dice Disculpa Disculpa hermano Dicen así la gente Pero Hablan pues Entonces para que Hablas Bendito sea Dios Que vive A su nombre Después me dice Hermano Pero yo también Soy evangélico Ah yo también Tengo mi iglesia Y se dio de cristiano Ya está bien Le dije No le hablé más Tampoco Está bien Pasó dos minutos Y se agarró Hablar mal A su compañero Para hablarle mal Allí Hablarle del pecado Y ahí si me tocó Oiga le digo Hace un momentito Usted me dijo Que es cristiano Gloria a Jesús Me estaba predicando Y ahorita Mira Mira lo que Estás hablando Gloria a Jesús Usted es un corrompido Le dije Aleluya Un momento Es predicador Otro momento Le sirve al diablo Y la gente Que estaba ahí Dijo Pastor Dele Dijo Este es terrible Se hace cristiano Es un corrompido Dele más Pastor Y además Más le di Se avergonzó Se agachó No supo No supo Que decir Aleluya Dale más Dale más Pues quien vive Lo digo Por eso la gente No quieren arrepentirse Mira que tipo de cristiano Usted Hace un momentito Me estaba hablando De las cosas Dios Pasó unos dos minutos Ahora Predicando Del pecado Un corrompido Si o no Le digo Nada Nada Me mentó Hasta el final Que a mi Ve A su nombre Y a su nombre Aleluya Y a este Gloria al Señor Vamos Vamos a pedir a la ofrenda Pero voluntariamente Quien atrae una ofrenda De 50 soles Pase aquí adelante Alguien quiere ofrendar Con una ofrenda De 50 soles O algo más Venga por acá Quien es el primero Acá el hermano 50 soles Yo te bendigo hermano Aplauso Contento para Jesús Otra hermana acá La hermana trae Otros 50 soles Pase Pase 50 soles Aleluya Y esto es una ofrenda De usted Otros 50 soles Acá 50 soles Damos su vuelto Ahí tiene su vuelto 50 soles acá ¿Cuánto? Ah 150 trae la hermana Aplauso Contento para Jesús Dios le bendiga Dios le bendiga 200 soles Trae la visitante Aplauso Contento para Jesús 50 soles acá Una ofrenda De 110 Aleluya Aquí una ofrenda No se sabe Cuánto hay Porque está en un sobre 200 soles Aplauso Aplauso Contento para Jesús Bendito sea Dios Pase Pase Voluntariamente Aleluya Dios le bendiga 50 soles Trae el amigo Dios le bendiga La visitante Otros 50 soles acá Otros 50 soles acá Otra ofrenda 50 soles Otra ofrenda Aleluya Pase Pase Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga 100 soles Dios le bendiga Dios le bendiga Otros 100 soles acá Dios le bendiga 50 soles acá Dios le bendiga 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 ¿Quién puede ofrender con 20 soles, vengase acá alguien tiene la posibilidad de ofrender con 20 soles o tiene una ofrenda de 10 soles, pasen aquí también, Dios le bendiga, Dios le bendiga ya, correcto, 25 soles ya, regrese a su lugar ya, está bien, está bien 40 soles, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga gloria al Señor, regresa, regresa ya Dios le bendiga, aleluya Dios le bendiga al muchacho, Dios le bendiga a la anciana, Dios te bendiga, 200 soles acá, no, 300 soles aplauso, contento para Jesús, Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga, se me cayó por favor júntelo, Dios le bendiga, ya, gracias aleluya seguimos recogiendo la ofrenda, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga al niño, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga don Vigo, aleluya Dios le bendiga, Dios le bendiga aleluya bendito sea Dios ya, póngase de pie vamos a vamos a orar, aleluya otro, aunque tarde pero llega vamos a orar, ya levante alguna ofrenda por ahí alguna moneda, algún sencillo ponga en su mano, oremos, gloria, gloria gloria, gloria a Dios bendito Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac Dios de Jacob, bendice estas ofrendas para tu obra Señor, recibala Dios mío en el nombre de Jesús ya, Dios le bendiga Dios te bendiga, ya, muy bien, gloria, gloria gloria, gloria, gloria a Dios también va a ofrendar con cien, ya, Dios le bendiga gloria, gloria a Dios, bendice la ofrenda, bendice esa ofrenda que he puesto en su mano, bendice la mano levantada, bendice Señor, acto y reprendo al diablo, hecho fuera los demonios, salga Satanás sapito maligno, en el nombre del Señor Jesús, gloria a Dios tomen asiento, siéntese pasen por ahí con la alfa y recogan las ofrendas si, ofrenda ya, está bien, está bien, bienvenido con cuánto va a ofrendar con los cien, ya, correcto regrese ya, la hora, escúchame la oración es gratuitamente ya, yo voy a orar por todos masia, no ofrendes, ya, la ofrenda da porque quieren apoyar la obra de Dios porque aman a Dios, ya la ofrenda esa parte la sanidad esa parte ya, correcto, regreso a su lugar aleluya, que a mi ve quien da con alegría en el cielo brillará en el cielo brillará en el cielo brillará quien da con alegría y Dios la recompensará el Señor multiplicará oh Señor bendice la soprena oh Señor bendice la soprena bendice a sus hijos que ofrendan de todo corazón dale a él y gozo paz y alegría y bendiciendo su pan de cajadilla amén ser Jesús que el Señor lo bendiga por sus sorprendas por sus votos por sus primicias que usted ha traído voluntariamente para la obra de Dios ya este por ahí van a pasar con los votos de nacimiento mira este es un sobre ya como si fuera un sobre de carta pero es un voto ya la palabra voto está en la Biblia si usted tiene su Biblia y busquen la concordancia la palabra voto va a encontrar de muchos hombres y mujeres que hacían un voto con con Dios que cosa es voto ese es un pacto que haces con Dios usted va a pedir algo y usted le va a prometer algo ya usted puede pedir cualquier cosa y usted le va a prometer traer una ofrenda otro día acá en este sobre por ejemplo usted está enfermo agarra este sobre y dile señor voy a hacer un voto contigo si usted me sana de la enfermedad que estoy sufriendo otro día voy a traer una ofrenda acá acá voy a traer una ofrenda pero señor sáname y cuando trae la ofrenda cuando usted está sano y curado ya primero se sana después trae la ofrenda me está escuchando quien vive y a su nombre hay gente que hace voto ya señor sáname y yo voy a traer una ofrenda y se sanan la mayoría de gente que han traído ofrenda han traído ofrenda en un voto porque anteriormente han venido acá y han hecho voto han traído hoy día su ofrenda porque Dios ya le ha respondido a su petición otros hacen voto pidiendo un carro un terreno una casa también puede hacerlo o puedes pedir un trabajo también puedes hacerlo señor bendíceme con un carro y yo voy a traer una ofrenda para tu obra el señor le da su carro usted trae la ofrenda que prometió señor quiero una casa dame una casa no tengo donde vivir y si usted no tiene casa necesita usted tener su casa si o no ya y debe orar a Dios para que Dios le dé su casa y lindo fuera que usted tenga en la ciudad su casa hay hermano pero soy pobre no tengo para comprar pero tiene a Dios al dueño al dueño de todas las cosas él dice clama a mí y yo te responderé quiere hacer un negocio hágalo aquí había una hermana no sé si está por ahí tenía una casa en el pueblo pero estaba en un lugar que la ubicación no era tan bien la calle era muy estrecha y ella quería deshacerse de esa casa y comprarse una casa donde esté mejor ubicada pero no había cliente llegaban ya véndeme la casa llegaban al precio y el momento de hacer el contrato se desanimaba el cliente no decían no mejor no la hermana vino acá le dijo señor ayúdame a vender esta casa cinco mil soles te la doy a ti pero ayúdame a vender la casa cuando ella dijo así inmediatamente se presó un cliente y lo compró se acuerdan se acuerdan lo que es Dios quien vive por eso el Señor dice sin mí nada podéis hacer es que a veces queremos hacer nuestras cosas pero a Dios le dejamos a un lado pero Dios quiere intervenir Dios quiere ayudarnos en cualquier negocio que hagamos o en donde pongamos la mano Dios quiere ayudarnos pero hay que darle lugar pues hay que pedirle la ayuda señor mira quiero hacer esta compra ayúdame quiero hacer esta venta ayúdame necesito una casa señor ayúdame y Dios le va a ayudar y mucho más si usted le promete traer una ofrenda para la obra de Dios hágase su voto aquí hay hermanos que han de decir tremendo milagros algunos traen mil dos mil cinco mil de ofrenda hay cuantos han recibido bendición a través de los votos con sinceridad levante su mano aleluya se da cuenta casi todos casi todos algunos no levanta la mano porque se sientan viniendo pero usted también va a recibir la bendición bendito sea Dios usted es un católico hazte voto pide alguna cosa pide pero algo que te guste por ejemplo estaría bueno que una tienda usted vive aquí en el pueblo sería una tienda ya pero tienes que saber de negocios me está escuchando no si te gustan los negocios pídele una tienda dame Señor una tienda y Dios te va a dar gloria a Dios que a mí te gusta cocinar ponte un restaurante pero hazte un voto con Dios Señor dame un restaurante bendito sea Dios te gustan las vacas vives en el campo pídate que Dios te bendiga unas cuantas vacas gloria al Señor Jacob él vivía en el campo y le gustaba criar vacas y ovejas y él hizo voto a Jehová sabe usted o no hizo voto que Dios le bendijo en abundancia vacas ovejas cabellos camellos asnos después ella regresó a su tierra con su esposa con sus hijos criados criadas y con su ganado en el camino dijo voy a preparar un presente para mi hermano Esaú para darle un regalo y decirle que Dios me ha prosperado cuantas ovejas lo regaló a su hermano alguien sabe no alguien sabe no oye yo leía la Biblia lean la Biblia y no leen nada doscientas ovejas le regaló doscientas cabras cuarenta vacas treinta camellas paridas no si quemas usted usted regalará a su hermano una vaca que lo va a regalar ni un pollo puede regalar si regalas ya te hace falta ya me entienden porque regaló doscientas ovejas ponte a pensar él tendría miles de ovejas si o no claro pues miles de ovejas bendito se Dios de repente llevaba unas mil regaló doscientas cuanto le quedo ochocientas pero más de mil ha tenido regaló más de doscientas cabras cuántas cabras y por qué sabes por qué no por qué Dios le bendijo grandemente porque él hizo voto con Dios Genes 28 lea la Biblia hizo voto a Dios cuando él salió se fue a trabajar él salió pues con su ropa no más nada nada cuando regresó un hombre bien bendecido pero por qué hizo voto dice la Biblia que Dios se acordó del voto que hizo en el camino haga voto también usted pues y después viene la semana o dentro de un mes viene ya me cuenta las maravillas y me dice diácono dice mi voto esta bendición he recibido y va a tener que contar que a mí ve y usted va a decir he creído en el Dios vivo no he creído en un Dios muerto no he creído solamente a palabra he creído en un Dios vivo que ha hecho un milagro en mi vida y nadie le va a quitar su fe claro una cosa es que nos cuenten y eso que nos cuentan nos da testimonio puede ser verdad puede ser mentira pero cuando uno tiene una experiencia quien nos podrá hablar mal claro entonces hágase un voto para que tenga una experiencia con Dios pase por ahí con el voto pase aleluya bendito sea Dios hágase su voto yo también estoy haciendo mis votos aleluya pasen pasen hágase su voto aleluya bendito sea Dios aleluya que a mí ve yo quiero más y más Cristo yo quiero más de su yo quiero más de su presencia yo quiero más de su poder amén aleluya ya vamos hoy colaborador este colaborador mira ya te están pillando bendito sea Dios pasa por su lado pero no ve colaborar tiene que ser bien en vivo hoy hablar de colaboradores quise levantar hoy día unos colaboradores pero no han venido no es la voluntad de Dios aleluya no es la voluntad de Dios y mira yo lo he visto que siempre vienen pero hoy día cuando lo llamo para darles el examen para que lo estudien lo lean mediten ya pero no han venido gloria a Dios que a mí y por ahí dos me dijeron diácono yo quiero colaborar quiero colaborar ya está bien pero congregate pero no congregan como van a ser colaboradores vamos a ponernos de pie de pie de pie aleluya se van a llegar a enterar van a decir porque no me fui y por qué no viniste aleluya van a lamentar porque no me fui van a decir ahí está pues esa es una señal si es tu voluntad Señor traelos y si no no aleluya ¿quién vive? ya vamos a vamos ahora levante su voto arriba levante su voto oremos gloria 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 a Dios 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 Dios mío ten misericordia tenga piedad Dios mío tenga compasión Señor bendito Dios bendice bendice el voto que está haciendo el hermano la hermana Dios mío ayúdanos Padre en el nombre de Jesús acto y reprendo al diablo hecho fuera los demonios hecho fuera satanás en el nombre de Jesús salga diablo salga demonios en el nombre de Jesús gracias Señor amén amén Señor Jesús ya cuando Dios lo responde su voto trae su ofreta ya ahora sí vamos a la guerra a la guerra el bien contra el mal ya este cuántos están enfermos no hay nadie uno dos levante su alos que tal enfermo si hay ya pero antes de orar por usted usted cree que Dios puede sanarte Jesús le dijo a Marta crees que puedo hacerlo yo le pregunto cree que Jesús puede sanar hoy día nada dicen estos incrédulos incrédulos y perversos dijo el Señor que a mí deben de gritar creo creo aleluya nada por eso que no a veces Dios no lo sana yo estoy preguntando usted debe levantar la voz y decir creo que Jesús me sana pero no dice nada algunos creo dicen pero medio mala gana gloria Señor creen que Cristo sana creen que Cristo puede sanar a los enfermos y ahí si está más o menos ya póngase de pie si no creen para qué voy a orar al incrédulo no se ora aleluya en vez de orarle hay que decir al incrédulo que le espera Eliseo le dijo al incrédulo que le dijo tú lo verás con tus ojos pero no comerás de ello y así fue por incrédulo él le ha dicho creo que Dios puede hacerlo oye pero el diablo ciega ciega oiga en vez de creer él se burló así también hay burlativos a veces dice a veces sánalo este mudo para creer pero yo no voy a hacer lo que tú dices Dios no va a hacer lo que usted diga incrédulo y perverso quien vive Dios va a hacer algo cuando usted se humilla ora pide misericordia vamos a orar levante su mano levante su mano cierra tus ojos te concentras tu mente tu corazón con el Señor y vas a orar Señor libérame Señor sáname ya vamos a orar primeramente por liberación levante su mano arriba de juntos conmigo bien alto bien alto levante su mano a ver más alto más alto comenzamos gloria 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 aleluya 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 gloria 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 Dios gloria Dios gloria Dios gloria Dios Dios mío aumenta mi fe aumenta mi fe Señor yo sé que sin fe no te puedo agradar bendito Padre pero yo reconozco que soy Dios mío pobre en la fe mi fe es muy pequeña Señor pero aumenta mi fe aumenta la fe este pueblo aumenta la fe a la iglesia aumenta la fe a los hermanos y ayúdanos Señor a orar con fe con entendimiento Señor aleluya 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 gloria 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 Dios gloria Dios gloria Dios gloria Dios gloria Dios gloria Dios todos orando da gloria Dios da gloria Dios da gloria Dios diga gloria Dios gloria Dios levante su mano levante su mano, da gloria a Dios, da gloria a Dios Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino, hágase Señor tu buena voluntad como en el cielo, así también en la tierra, pan nuestro de cada día ahora no soy, perdona bendito Dios mi deuda, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, líbranos Señor de todo mal porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos Señor tenga misericordia Dios mío, bendito Dios nos humillamos delante de tu presencia, escucha nuestra oración, tu palabra dice, clámalos juntos a Jehová y Jehová los oye aquel que pide recibe, aquel que busca allá, aquel que llama se le abrirá, oramos bendito Padre, pidiéndote la bendición oro en el nombre de Jesús, te pido la bendición aquí ahora ven a libertar a la gente Señor, mira Señor esta multitud de personas que han venido hoy día a la campaña en ayuno guerra contra la brujería, hechicería, macumbería, campaña en ayuno Señor confirma bendito Dios, quémalo al diablo, quema los demonios Señor quema la brujería, quema la hechicería, quema, quema, quema Dios mío, opera Padre, opera, hace gritar los demonios hace gritar la brujería, hace gritar la hechicería, hace gritar la macumbería los demonios no puedan soportar, porque aquí está la presencia de Dios en este lugar, honranos con tu presencia, tu presencia esté conmigo tu presencia esté aquí en la iglesia, pentecostal a cosecha Dios mío, quémala sobre el enemigo, quémala sobre el brujo quémala sobre el hechicero, quémala sobre el macumbero libera Señor, libera, oro bendito Dios, para que esta obra del diablo ahora, ahora, en el nombre de Jesús, sea hecha pedazos sea quemada, en el nombre de Jesús, quémala Señor Jesús quémala sobre el diablo, quémala sobre el brujo quémala sobre el hechicero, quémala sobre el macumbero quémala, 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 quémala Señor Jesús hay poder en Jesús, hay poder en Jesús todos orando, todos orando, todos orando todos orando, gloria, gloria, gloria a Dios quema, 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 quema Señor Jesús quema Señor Jesús, quema Señor Jesús quema Señor Jesús, quema Jesús gloria, gloria a Dios libera, libera, libera a la gente libera a los hermanos, libera a las hermanas libera a los visitantes Señor libera Dios mío, manda fuego del cielo, manda fuego de lo alto, quema Jesús, quema Señor Jesús, quema Señor Jesús, gloria, gloria a Dios, va saliendo demonio, va saliendo brujería, vas en hechizaría, serpiente antigua que engañaste a Eva, salga ahora, dando voces ahora, salga, salga, gritando, dando voces, por la boca ese hombre, por la boca esa mujer, grita demonio, salga, salga ahora en el nombre de Jesús, gloria, gloria a Dios, 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 aleluya, 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 quema más Señor, quema más, quema más Señor, quema más, quema más, Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Manda fuego, manda fuego Manda fuego Dios mío, manda fuego del cielo Fuego que consume Fuego que quema al diablo Quema Jesús, quema Jesús Señor Jesús Ayúdame a mi fe Aumenta mi fe Quema Señor Jesús, quema Señor Jesús Levante su mano, levante su mano Levante su mano, levante su mano Da gloria a Dios, da gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios Quema, quema, quema Quema Señor Jesús Va saliendo los demonios, va saliendo la brujería Va saliendo la hechizaría Va saliendo la macumbería Sale demonio, oye Satanás Estás derrotado Estás vencido, Jesús está aquí Jesús te derrotó La espada de Jehová Te diera demonio, en el nombre de Jesús Gloria, gloria a Dios Dios mío, levántate Pelea a mi favor Así como peleaste a favor de Israel En el tiempo de Moisés Echaste al caballo Al carro de Faraón Echaste a todo su ejército En lo profundo del mar Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya Pelea, pelea a mi favor Pelea a mi favor Dios mío Esa enfermedad Esa dolencia Nunca más la vuelvan a sentir Nunca más la vuelvan a sentir en su cuerpo Pelea a mi favor Pelea, pelea Ángel de Jehová Pelea, pelea a mi favor Gloria, gloria a Dios Dios mío Envía a tus ángeles Envía a tus ángeles Y él era el diablo Y él era el diablo Gloria, gloria a Dios Quema, quema, quema Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Levante, levante su mano Levante su mano Señal de victoria Levante su mano Señal de victoria Gloria, gloria a Dios 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 Levanto mi mano hacia ti Señor Opera liberación Opera milagro Señor Opera señales Padre Opera prodigio Señor Levanto mi mano a ti Gloria, gloria a Dios Dios mío Moisés cuando levantaba la mano Tu pueblo prevalecía Tu pueblo prevalecía El enemigo era derrotado Gloria, gloria a Dios Derrota a mis enemigos Derrota a mis enemigos Gloria, gloria a Dios Derrota a la brujería Derrota la hechicería A saliendo demonio Salga demonio Salga Satanás Salga brujería Salga gritando demonio Gritando brujería Gritando hechicería Salga, salga demonio Salga Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Quema, quema Quema Señor Jesús Quema Señor Jesús Libera, libera, libera Libera Señor libera Libera, Señor libera quémalo al diablo, quémalo al demonio en el nombre de Jesús salga al diablo, salga al demonio salve tu maligno, salve tu la tiniebla, en el nombre del Señor Jesús, amén y a todos los enfermos, pasen aquí adelante gloria al Señor la segunda oración vamos a hacer aquí adelante, pasen los que están enfermos, pasen a ver quien viene primera vez quiero orar por la persona que viene primera vez quien viene primera vez aleluya, viene primera vez pasen, pasen, aleluya vengan, vengan caminen, oigan, caminen, caminen, caminen gloria al Señor que pasa con la niña ah no puede caminar ¿cuánto tiempo así? y de un momento para otro quedó así no la pongas pantalón ya, no la pongan pantalón aleluya el pecado es pecado ya sea para el hijo la sobrita, la familia pecado es pecado Dios no hace acepción de personas ya, no la pongan pantalón, niña no te pongas pantalón ponte tu falda así dile a tus padres que te compren una falda un vestido pero pantalón no te pone pantalón das lugar al diablo y es el diablo el que te ha te ha dejado paralítico o sea que si la dejas de la mano se cae ah no puede pararse sola ah no le escucho ¿qué dice? los dos pies se ha quedado paralizado gloria al Señor una niña si la dejan del brazo se cae gloria al Señor las dos piernas se ha quedado paralítica es un trabajo del diablo ¿cómo va a quedar una niña así? ¿se da cuenta cómo el diablo trabaja? pero el diablo trabaja ¿sabes por qué? porque la persona peca ahí por ejemplo la niña está con pantalón y el pantalón para la mujer es un terrible pecado mujer que se muere de pantalón derechito al infierno se murió en pecado igual que una persona que se muriera borracho o una persona se muriera en adulterio se va para el infierno igualito es el pantalón sino que la persona no conoce pero estoy hablando en la Biblia está escrito en Deuteronomio capítulo 22 verso 5 ahí está ¿qué dice ahí? no vestirá la mujer traje de hombre ni el hombre vestirá ropa de mujer porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace igualito un hombre se pone palda se pone vestido o se pone una pollera que terrible sería así o no gloria a Jesús gracias a Dios que el hombre un poquito tiene más temor que la mujer la mujer es la que se ha corrompido más ¿me entienden? es que el diablo sabe que a la mujer puede engañarle más que al hombre ¿a quién lo engañó primero? ¿a Adán o a Eva? saco esto en el tiempo de Jacob de Job ¿a quién lo engañó el diablo? a la mujer la mujer no soporta la mujer es más débil rapidito le entra el diablo le hace pegar por ejemplo usted no viste hombres que se pintan los labios usted no ha visto de repente pero son raros pero la mujer casi todo el mundo si hay hombres que se pintan los labios los ojos se pintan el pelo son poquísimos porque el hombre tiene vergüenza todavía tiene pudor ¿me está escuchando? ¿qué a mí ve? aleluya ¿al hombre le ha visto andando con una camisa descotada y mostrando el ombligo? no la mujer si lo hace se pone un pequeño trapo solamente que tape los senos y mostrando el ombligo las piernas los hombres no los hombres que van a estar mostrando el ombligo aleluya ¿por qué? porque todavía tienen vergüenza ya pero la mujer se ha corrompido que Dios tenga misericordia pero usted que está aquí ya frénate ya frénate ya no te corrompas señor dile perdóname de acá me corrijo ¿se corregirá? ¿qué dice usted? para lo que me voy a corregir dirá algunos algunos dicen así aleluya para que te voy a obedecer dicen ya no me obedece cosa de usted un día usted no va a decir que no le hemos enseñado que no le hemos predicado aleluya que a mí ve un día no va a decir que no hubo profetas quien le predique le estamos predicando ya vamos a orar ya vamos a orar si es posible comience a orar dile señor perdóname ya perdona mis pecados pero señor te suplico sáname opera un grande milagro en mi vida hazlo señor yo creo y pida con confianza y va a ver que el milagro va a venir levante su mano gloria 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 a dios gloria 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 a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 gloria 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 a dios aleluya 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 gloria gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya señor mi dios ten misericordia señor mi dios tenga piedad Tía compasión, Dios mío Ayuda, bendito Padre Ayuda, Señor, a orar Ayuda a clamar, Señor Ayuda, Dios mío, a buscar tu rostro Ayuda a buscar tu poder Ayuda a buscar tu hermosura Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, Señor, aleluya Misericordia, Dios mío Misericordia, Señor Aumentame la fe, Dios mío Menta la fe al colaborador Menta la fe al diácono Menta la fe al obrero, obrera Menta no la fe, Señor Y opera liberación, Dios mío Opera milagro, Señor Opera sanidad, señal y prodigio Dios mío, gloria, gloria a Dios Manda fuego, manda fuego Dios mío, manda fuego Manda tu Espíritu Santo Quema, Señor, al diablo Aquí es con tu Espíritu, Señor Aquí es con tu poder, Dios mío Aleluya, aleluya Esta obra es tuya Esta obra es tuya, Señor Tenga misericordia Tenga piedad, Dios mío Libera, 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 libera Libera a la gente, Señor, libera Dios mío, yo creo que hay muchas personas Poseídas por demonios Muchas personas sufriendo con brujerías Dios mío, rompe esa brujería Dios mío, desencadena esa brujería Esa atadura, Dios mío, rompe Rompe esa atadura Rompe esa cadena Rompe, Señor Jesús Gloria, gloria a Dios Opera, padre, opera Envía fuego, envía fuego Quémalo al diablo Quema al demonio Quema la brujería Quema la hechicería Quema, Jesús Gloria, gloria a Dios Quema, quema, quema Quema, Señor Jesús Quema, Señor Jesús Quema, Señor Jesús Quémalo al diablo Salga, demonio Sale esa mujer Grita, demonio Grita Salga, salga Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Libera, Señor, libera Libera a esa mujer Quémalo al diablo Quémalo Quémalo, Señor Jesús Quémalo, Señor Jesús Libera a esa mujer Libera Va por tierra, diablo Va por tierra Va por tierra Salga, demonio Grita, grita Grita, diablo Grita Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Se acabó tu fuerza, demonio Se acabó tu fuerza, Satanás Ha saliendo, ha saliendo Gritando, gritando Gritando Salga, gritando Gloria, gloria a Dios Hoy entra el programa La Voz de Salvación Los demonios comenzaron a manifestarse El diablo comenzó a desesperarse Hoy día, miércoles 17 de enero Del año 2024 Iglesia Péndegos está la cosecha En Cajamarca Gloria, gloria a Dios Quémalo, Señor Jesús Quémalo, Señor Jesús Salga Gritando Gritando Dando voces Dando voces Grita, demonio Grita En el nombre de Jesús Abre la boca de esta mujer Gritando, demonio Salga Salga, diablo Salga Oye, entes un demonio mudo No quiere gritar En el nombre de Jesús Está derrotado Sama por tierra Gloria, gloria a Dios Ponga la mano ahí Ponga la mano ahí Trae esa mujer Trae esa mujer Tráelo por acá Gloria, gloria a Dios Libera, libera Libera, libera Libera, libera Libera, Señor, libera Quémalo al diablo Quémalo, demonio, Señor Quémala, brujería Salga Gritando Gritando, demonio Grita, diablo Grita 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 Desespérate Sale listando Sale listando, demonio Abre la boca de la mujer Dando voces Dando voces Dando voces Dando voces, demonio Ay, ay, ay Dice el demonio Yente El diablo Se ha manifestado Aquí en otra mujer Salga Salga Estás derrotado Estás vencido Tú eres un demonio Derrotado Sama por tierra Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Quema, quema Quema, quema Quema, Señor Jesús Quema, Señor Jesús Quema, Señor Jesús Gloria, gloria a Dios A saliendo, a saliendo A saliendo, a saliendo A saliendo, demonio A saliendo la brujería A saliendo la hechicería A saliendo la macombería Pero, pero, Señor Opera Dios mío Quita la enfermedad Quita la plaga Quita la brujería Quita la hechicería Quema, Señor Jesús Quema, Señor Jesús Ahora pues, amada familia Tráelo para acá Tráelo para acá Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya Libera, libera, libera Libera, Señor Libera Libera, Dios mío Libera Gloria, gloria a Dios Oro, Dios mío Por esta mujer Oro por esta madre de familia Quémalo al diablo Quémalo, Señor Jesús Salga, demonio Salga Estás derrotado, diablo Salga Gritando Gritando Grita, diablo Grita, demonio En el nombre de Jesús Estás derrotado Estás derrotado Salga 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 de este cuerpo Gloria, gloria a Dios Salga, demonio por tierra Cae por tierra, demonio Cae por tierra Gloria, gloria a Dios Quema, quema Quema, Señor Jesús Quema, Señor Jesús Quémalo, quémalo Salga, demonio Salga, Satanás Está derrotado Está vencido Arroja la brujería Arroja la hechicería Salga, diablo Salga El fuego Dios te consume El fuego te consume Salga Salga, demonio Se te acabó las fuerzas, diablo Se te acabó las fuerzas Suelta esta mujer Suelta esta mujer ahora Brujería del diablo Salga Salga, demonio Salga este cuerpo Salga y ahora Salga Demonio Salga Brujería Salga En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Salga, demonio Salga Salga, diablo Salga Sal, demonio Sal, vito Malino Sal, ese cuerpo En el nombre De Jesús Gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Gloria, gloria a Dios Quema, Señor Jesús Quema Levante, levante Sus manos Levante su mano Da gloria a Dios Da gloria a Dios Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Pasa acá Joven, pasa acá Venga para acá Levanta tu mano Levanta tu mano Gloria, gloria a Dios Quema, Señor Jesús Quema, Señor Jesús Libera, Padre mío Esta mujer Libera a esta joven Quémalo al diablo Quémalo, Señor Quémalo Quémalo Demonio, salga Demonio, salga Salga este cuerpo Salga esta vida Salga, demonio Te echo fuera Te echo fuera Te ato Te reprendo Salga Cae por tierra Cae por tierra, demonio Salga Salga, demonio Salga, Satanás Gloria, gloria a Dios Oro, Señor Por esta mujer Oro por esta anciana Libera, libera, libera Libera, Señor Pera, opera, opera Pera, Dios mío Pera, Señor Quémalo al diablo Quémalo, demonio Quémala, brujería Salga Salga, demonio En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gloria, gloria a Dios Sigan orando Sigan orando Gloria a Dios Gloria a Dios Quema, quema, quema Arroja la brujería Arroja la hechicería Arroja la macumbería Arroja la hechicería Sale este cuerpo Salga Salga, diablo Salga, demonio Salga, gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Venga para acá Venga para acá Venga Gloria a Dios Gloria a Dios Quema, Señor Jesús Quema, Señor Jesús Libera, Señor Libera, Señor Quémalo al diablo Quémalo, quémalo Salga, diablo Salga Gritando Salga, diablo Grita Grita, demonio Grita Grita, Satanás No puede soportar Déjala libre Déjala libre Envía más fuego, Señor Más fuego Más fuego Quémalo Quémalo, quema, Jesús Por tu amor Quémalo por tu misericordia Libera, esta mujer Libera Por tu misericordia Utiliza mi mano Quémalo Envía fuego en mi mano Envía fuego, Señor Quémalo, quémalo Quémalo, quémalo El diablo Quémalo Salga, devodio Salga Salga Grita, diablo Grita Está derrotado Salga, demonio Salga Salga, Satanás Está derrotado Salga por tierra En el nombre de Jesús Gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya Libera, libera Libera, libera Libera, Señor Las almas Libera, libera Libera, libera Gracias, Padre Gracias, Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Gracias, Señor Aleluya Bendito sea Dios Mira la persona Cómo arrojan Las brujerías ahí Mira esa mujer ahí Que arrojado Tremendo Aleluya Otra arrojando Por allá Otra por allá Mira esa mujer ahí Sale, devorio Gritando Salga Grita, devorio Salga Se da cuenta Cómo está la gente La gente Está en estos últimos días Súper endemoniada Y por qué la gente Se ha ido de demonios Por el pecado Usted que viene a este lugar No peques Ya No haga lo malo El Señor dice Dejar de hacer lo malo Y aprendan a hacer Él Él bien Y le va a ir bien Ahí le va a ir bien Muchas enfermedades La gente que sufre Son brujerías Son hechicerías Aleluya Cuántos brujos Habrá aquí en Cajamarca Brujo hechicero Debes arrepentirte Mira esa mujer Arrojando ahí Ya cuando está orando Y sigue arrojando La brujería Mira por allá Que han caído Aleluya Usted no está Aquí en cualquier lugar Usted está En la iglesia de Cristo La gente Viendo estas señales Le seguían multitudinales A Jesús Viendo las señales Ahí están las señales Ahí están las señales Gloria al Señor La gente Anteriormente Viendo las multitudes Perdón Viendo las señales Las multitudes Corrían Tras de Jesús Porque la gente Veía como se sanaban No solamente Los enfermos Sanaban Los muertos Resucitaban Resucitaban Lázaro Cuatro días Estaba sepultado Y Cristo Lo resucitó Gloria al Señor Multiplicó Cinco panes Para darle comer A cinco mil Varones Y sobró Cuántas canatas Doce Aleluya Es milagro Aleluya Levante su mano Día juntos Conmigo Señor Jesús Ten misericordia Tenga piedad Confirma El milagro La sanidad En mi vida Opera Señor Por tus llagas Fuimos sanados Fuimos curados En el nombre de Jesús Salga diablo Salga demonio Salga Satanás Abra sus ojos Levántese Levántese Ya se libraron Habla que se levante Habla que se levante Acérquese un poco Caminen más adelante Caminen aquí adelante De púlpitos Caminen más adelante Levante su mano Una oración más Gloria 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 Dios Dios mío Gracias por las liberaciones Opera Señor milagros Opera bendito Dios Oro que confirmes el milagro Que confirmes la sanidad Que la persona Salga de este lugar Con la bendición tuya Salga recibiendo el milagro Cáncer Hernias Tumores Desaparezca ahora Todo dolor Toda enfermedad Ahora se va En el nombre de Jesús Salga de bodio Salga las enfermedades Salga los tumores Salga el cáncer Fuera el demonio Fuera las enfermedades Fuera las plagas Fuera el tormento Fuera la angustia En el nombre de Jesús Gracias Señor Amén Busca la dolencia Señora Busca tu dolor Señora Busca tu dolor A ver quien se sanó Te sanaste Venga para acá A ver venga Vamos a conversar Su nombre María Cuenta el milagro Que acaba de recibir Un poquito más de acá Que acaba de recibir El día de hoy Miércoles 17 de Enero del año 2024 De que sanó Llegando a la iglesia Apende costar la cosecha Me dolía todo mi cuerpo Y dolor de cabeza Todos los días ¿Cuánto tiempo así? Un año Un año Le dolía su cabeza Y todo su cuerpo Muy enferma ¿Fue al doctor? Dios ¿Se fue al doctor Antes de venir acá? No Lo soportó Un año Lo soportó Y hoy día vino a la iglesia Apende costar la cosecha Hemos orado Y hasta sana Si estoy sana Me siento mejor ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? Pente costar la cosecha Dios le bendiga Por su testimonio Aplauso contento Para Jesús Regresa a su lugar Que yo lo bendiga Ahí la niña Camina Camina niña Mira acá Mira acá Mira acá Amén Jesús Diga Amén Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Ya te sanaste? Sí ¿No podías caminar? No, acá he llegado En una silla He llegado En una silla Te hacieron llegar acá A ver Vamos por partes Su nombre Miriam Miriam Usted le hacieron llegar En una silla Su familiar Le tuvieron que agarrar Del brazo Porque si le soltaban Se caía Porque usted estaba Paralítica Las dos piernas Gloria a Dios No podía ni aún pararse Ahora Hemos orado por usted Su familiar Le ha dejado libre ¿Ya puede caminar? Sí A ver Levate la mano Camine para allá Levanta la mano Niña Levanta la mano Mira, mira La dos manos Las dos manos Las dos manos Levanta Las dos manos Levanta la arriba Alábale Alábale Gloria a Dios La gloria de Dios No Le dolía sus piernas Sí De la parte de acá Y de acá me dolía Las dos piernas Sí ¿Cómo sí? A ver, ¿quién es su familiar? ¿Quién es su familiar de la niña? Venga para acá Venga para acá Acérquese Acérquese ¿Qué es usted de la niña? Yo soy su tía Tía de la niña Sí ¿Qué pasó con tu sobrina? Es de un momento a otro Se lo agarró la enfermedad No podía caminar No Las dos piernas La tuvo paralítica Sí Es ahí que gritaba Cuando en uno lo cogía Y al otro pasaba Como un gusano lo comía O sea que ni a un parado Ni a un cogido Podía soportarla No es Gritaba feazo Por eso Cuando usted la pasó aquí delante Usted tuvo que agarrarle el brazo Porque no podía dejarla Porque se caía Gritaba con el dolor Pero mira lo que es Dios Hemos orado por la niña Y ahora la niña ya camina Vio que camina, ¿no? Sí Ya no hay dolor, niña Ya no, ya ¿Qué sentiste en la oración? Se ve, me sacudía los pies feazos Cuando le oramos Sí Son brujerías La brujerichis sería desapareció Y la niña comienza a caminar Sigue adelante, ya Trata de venir Mi consejo es que no te pongas pantalón, ya Regrese a su lugar Que Dios lo bendiga Levanta tus manos, niña Levanta tus manos Mira, mira La trajeron en una silla Le trajeron paralítica Ahora regresa a su casa Caminando Aplauso contento Para Jesús Cristo viene Aleluya Ollente El programa La voz de salvación Venga a la iglesia Apete, costa la cosecha Aleluya Buscar a Dios Y reciba el milagro La bendición de parte de Dios ¿Con quién conversamos? Con otra niña ¿Su nombre? Arianna ¿Ya se sanó? Sí A ver, qué milagro Acaba de recibir Estamos miércoles 17 de enero del año 2024 ¿De qué se sanó? Su brazo se ha caído Y se ha zafado su brazo ¿Vino con el hombro zafado? Sí, con el codito Ah, el codo Pero ya hoy Ya lo maneja A ver, hay que ver Para creer Levanta arriba tu mano Ah, ya lo maneja Antes no podías así A ver, levántala arriba Bien alto, bien alto Ya la levanta Ya no duele Ya no duele Aplauso contento Para Jesús Gloria a Dios La niña vino Con su brazo Gloria a Dios Que se ha fracturado Aleluya No podía mover su brazo Después de la oración Sana y curada Para la gloria de Dios Sigue adelante, ya Voy a conversar con otra persona Acérquese acá Acérquese acá Su nombre María Margarita Cueva Chalán Cuente el milagro Que acaba de recibir Estamos hoy día Miércoles 17 de enero Del año 2024 ¿De qué se sanó? Cristo me sanó De esta enfermedad Aquí lo tengo Aquí en mis pies Ya ahora puedo caminar Ya lo nuevo Ya no he podido caminar Cristo Jesús Me sanó Aquí en Péntico La cosecha No podía caminar Ya no he podido caminar ¿Qué le dolía? Las piernas Mis pies Mis brazos ¿Cuánto tiempo, señora? Siete años Siete años No podía caminar Debo caminar Debo levantarme Pero ahora ya estoy tranquila Ya camina Sí, camino ya Camina para allá Camina Levanta tu mano Señora Levanta tu mano Otra persona Siete años Dios no podía caminar Siete años Siete años Sobre en Pulo Bueno, no sabía andarme Mi familia Mi esposo En camina Le sabían andar Sí, en Pulito Bueno, bueno Quipichando Así le trajeron acá Aquí me han traído Rambado Me han traído Y me ha traído un carrito Y me ha traído con ruega Y ahorita ya camino Ahorita ya camino Papá Dios Jesús Que me sane a mi casa Y llega Recia Guapa Aleluya Aplauso contento Para Jesús La señora dice Ahora regreso Sana Porque Cristo me sanó Gracias Señor Señora Cálmese Está contenta Estoy contenta Alegre ¿Quién lo sanó? Cristo ¿En qué iglesia? En Pentecostal La cosecha Adelante señora Agarra tu bastón Levanta la arriba Y anda caminando Anda caminando Levanta, levanta arriba Mira, levanta, levanta arriba Aplauso contento Para Jesús Así acontece Los milagros En la iglesia Pentecostal La cosecha Aleluya Que lindo Que maravilla Acércate acá Su nombre amigo Me llamo Orlando Ruiz Cuente el milagro Que acabará Se estaba hoy día Miércoles 17 de enero Del año 2024 ¿De qué sanó usted? Mi espalda Me ha dolido bastante Mi diente Me he sacado Estaba hinchadito Y la espalda Ya me sanó Vino con dolor de espalda Y ya no hay dolor Años Ya no hay dolor Ya no hay dolor Ya no me duele nada ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? La iglesia Pentecostal La cosecha ¿Primera vez que viene Está viniendo? Primera vez Estoy viniendo para acá ¿Hay harta gente acá O poquitos? Hay harta gente Sí, primera vez Estoy viniendo Primera vez ¿Y hay harta gente? Sí o no De Guamachuco ¿De Guamachuco es usted? Sí Aleluya Ore para ir Haciendo una campaña Tempor Guamachuco ¿Ya? Aleluya Aplauso contento Para Jesús Dios te bendiga amigo El amigo Viene por primera vez Cantidad de gente Aquí viene a la iglesia Dice Y así oyente La multitud Viene a la iglesia Pentecostal La cosecha Acércate acá Acércate Su nombre Margarita Chilón Un poco más fuerte Ya se sanó Hoy día miércoles 17 de enero Del año 2024 ¿Ya se sanó? Sí Venía con dolor de cabeza Y ya me sanía No me duele No hay dolor de cabeza Ya no hay ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? Ventecostal La cosecha Dios le bendiga señora Fuerte aplauso Contento para Jesús Fuerte fuerte La palma Fuerte la palma Para Cristo Somos iglesia Pentecostal La cosecha En Cajamarca En Pariamarca Baja A un kilómetro Del penal de Huacariz Yendo por la carretera Que va al centro Poblado de Agocucho Ollente Tenemos culto Todos los días Horarios de 8 de la mañana Una tarde Los miércoles Viernes y domingo Son campañas En ayuno A partir de las 7 de la mañana Primera concentración Y una de la tarde La segunda concentración Invito Traigan todos los enfermos Traigan los cojos Los paralíticos Los sordos Los mundos Que Dios viene haciendo Grandes milagros Y usted Que todavía no tiene a Cristo Venga a recibir a Jesús En la iglesia Pentecostal La cosecha Para ser salvo Porque esta es la iglesia Que Dios va a venir a arrebatar En estos últimos días Isaías capítulo 17 Versos 11 Dice El día que la planta Las harás crecer Harás que su cimiento Brote mañana Pero la cosecha Será arrebatada En el día de la angustia Y del dolor desesperado Fuerte aplauso Contento para Jesús Aleluya Gracias Señor Amén Se da cuenta Lo que Dios hace No Dolía en mi espalda Y del dolor desesperado